Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos vean. Nos encontramos en el Parque Ecológico de esta ciudad de Tepic, esta importante fecha que nos convoca por ser el Día Internacional de los Museos. Esta mañana, casi tarde, pues tenemos un conversatorio mucho muy importante con el antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo y nuestro amigo el médico Carlos Villar. Nos ocupa pues este conversatorio con el que queremos mostrarle a México y el mundo la oportunidad que conozcan el estado actual de los museos en Nayarit, pero también que se reflexione en torno a este tema tan extraordinario con ustedes. El antropólogo Raúl Andrés Méndez Lugo, el médico Carlos Villar, yo soy Sergio Sarteguin, su servidor, y les estamos transmitiendo desde la voz de los Ecomuseos desde Nayarit, México. Disfrútenlo, amigos. Muy bien, muy buenos días. Como dijo aquí nuestro amigo Sergio, buenas tardes, buenas noches para nuestros amigos en otros lugares distantes como nuestros amigos en América del Sur, nuestros amigos de México, pero también de Europa, allá por España, Portugal, Italia, Francia. Están grandes amigos de este movimiento de los museos a nivel mundial. Hoy hemos preparado, Carlos, una reflexión sobre hablar un poco sobre el origen, el desarrollo y la importancia que han tenido los museos, o sea, la institución museo como tal. Y para eso yo quiero empezar diciéndote que se remonta, pues, a la antigüedad. El famoso museón griego, que era un templo a las musas. Y las musas, ¿qué eran? Pues, eran las representaciones de las diferentes disciplinas artísticas. En esos templos llenos de columnas de los griegos, ahí empezó la historia de los museos, donde, pues, residía el conocimiento de las diferentes ciencias y disciplinas artísticas. Y también registran la Pinacoteca como otro elemento de antecedente de la institución museo, la Pinacoteca muy famosa de allá de Alejandría. Estamos hablando, pues, de muchos años antes de Cristo. Estas dos instituciones, tanto el Museón Griego como la Pinacoteca de Alejandría, pues, este, marcan los antecedentes. ¿Qué era la Pinacoteca? Pues, la Pinacoteca era un lugar donde se guardaban los estandartes, un montón de colecciones que, en los movimientos de dominación de unas regiones sobre otras, de unos pueblos sobre otras, pues, se iban acumulando una serie de acervos culturales, patrimoniales. Por eso hoy no es ningún secreto que los grandes museos, como los británicos, guardan grandes reliquias de Egipto, por ejemplo, los sarcófagos y todas aquellas piezas. Entonces, la institución museo, pues, marcó, a partir de la Revolución Francesa, una revolución. ¿Por qué? Porque, de aquellos antecedentes, para el siglo XVIII, estamos hablando, a partir de la Revolución Francesa, los grupos victoriosos de esa lucha entre el feudalismo y el naciente capitalismo en el Viejo Mundo, pues, tenían que pensar en dos cosas. Una, cuáles iban a ser sus elementos de identidad y de qué manera se iba a promover una identidad de los pueblos, en este caso el de Francia. Entonces, nació, inmediatamente después de la Revolución, el Museo de la República. Para los historiadores, el siglo XVIII es la época del nacimiento de las naciones, como tales. Nosotros, en América, pues, sabemos que a principios del siglo XIX, 1810, 1821, comienzan a nacer las naciones en América Latina, junto con Venezuela, junto con Bolivia, con Colombia, con Argentina, con diferentes países en el siglo XIX. Y también tienen esa necesidad de la institución museo. ¿Por qué? Porque éramos unos países dispersos, luchaban, pensaban que el museo podía contribuir a la integración nacional y establecer una serie de elementos de identidad y que la educación cumplió un papel muy importante. Siempre estuvo el museo circunscrito a la secretaría o a los ministros de educación pública. En nosotros, en México, hay que recordar que el primer museo lo creó Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, en 1825, por decreto. Y que marca ahí que sus objetivos eran dos cosas, integración nacional y fortalecimiento de una naciente identidad de una nación recién inaugurada. Entonces, en este sentido, pues tenemos que tener ese conocimiento de dónde vienen las colecciones que se iban reuniendo de los descubrimientos arqueológicos e históricos. Y había un elemento muy importante durante el siglo XIX, las colecciones de historia natural. Todo este aspecto de las colecciones, de los animalitos disecados, todo esto que iban haciendo los científicos de aquella época, cumplió un papel muy importante dentro de ese primer museo nacional mexicano, las colecciones de patrimonio natural. Sí, precisamente es algo importante de recordar que, como bien mencionabas, estos eran reliquias. Reliquias de la historia, de las culturas de los diferentes pueblos. Y bueno, cuando los países, cuando hacían sus expediciones para visitar otros sitios desconocidos, pues siempre les atraían ver esas cosas nuevas, ya sea de la gente que vivía ahí, de la cultura que tenían, de sus dioses, de sus construcciones, y lo más importante, esas cosas naturales que para ellos les era desconocida. O sea, podríamos decir que la biología, en aquellos primeros años del siglo XIX, estaba en todo su avance, ¿no? Eran importantes, eran muy importantes. Por eso se crearon grandes expedicionarios. Verá que, si bien en aquel tiempo no había cámaras fotográficas, ni materiales así de conservación muy útiles, por eso viajaban con un montón de equipo, no solo de material, sino de personas. Sí, ¿verdad? Iba a un expedicionario, y era rodeado de biólogos, o de naturalistas, o de pintores. Taxonómicos. Taxonómicos, dibujantes, que eran los que registraban todo eso, ¿no? ¿Te acuerdas de esta colección de Malespina en San Blas? Malespina, esa colección de Malespina, que precisamente los reyes de España lo financiaron que hiciera expediciones. Creo que es una de las colecciones más grandes que existen, y que, bueno, muchas se perdió por cuestiones políticas, pero la mayor exposición que se tiene sobre los aspectos de la riqueza natural de las Américas, ¿verdad? Están allá en el Museo de la Naval, en Madrid, España. Y es cierto, como dices, eran expedicionarios, eran viajeros, que por donde iban, iban dibujando unos dibujos hermosísimos de las plantas, de los animales, de todo esto que realmente... Totalmente, ¿no? De la gente, de las fisonomías, de todo este aspecto. Bueno, pero no nos vamos a perder en ese aspecto, porque si bien es cierto lo vamos a retomar más adelante, vamos a hablar de que el museo tuvo un desarrollo muy importante en el siglo XIX, ya cuando comenzaron a constituirse las salas de arqueología, las salas de etnografía de los pueblos indígenas, historia natural, y una serie de salas que se les llamaba como los salones de las antigüedades, ¿verdad? Y se reunía una serie de científicos en ese primer Museo Nacional Mexicano, que con Maximiliano en la época del Imperio cambió de nombre, del Museo Nacional se convirtió en el Museo Público de Arqueología, Historia Natural y Etnografía. Esa fue una situación con las ideas liberales que traía Maximiliano, pues decía el museo tiene que ser una identidad pública, donde entre todo mundo, que no sea nada más de estos científicos que se reúnen a tomar café, a estar discutiendo los asuntos científicos y avances y descubrimientos, sino que ya que sea para toda la gente. Entonces, por allá en 1865-66, el Museo Nacional se convirtió en ese museo público. Entonces, ya con Porfirio Díaz, en el porfiriato, pues el museo, con el positivismo mexicano, comenzaron a subdividir todas las colecciones. Acuérdate que las de Historia Natural se fueron al Museo del Chopo. Ahí se fue todo lo de Historia Natural. Lo de Historia, posteriormente iría al Castillo de Chapultepec. Lo de Arqueología se quedaría ahí por la calle de Moneda, donde está actualmente el Museo Nacional de las Culturas. Ahí fue el Museo Nacional de Historia, Arqueología y Etnografía. Y, pues ya, más adelante vamos a ver cómo en el siglo XX y viene el boom, ¿verdad? La creación de los grandes museos nacionales, ¿no? Pero, bueno, este es un breve repaso de la historia que tuvo la museología mexicana, pero que también hay que entender las diferentes épocas. En una sociedad donde el 90% era población rural, un 10% vivía en las ciudades, pues, ¿quiénes eran realmente los que podían tener acceso a eso que le llamaban museo, no? Entonces, comenzaron también a nacer algunos museos regionales, como el Michoacano, como el de Querétaro, incluso como el de Tepic, que nació en 1949. Y, bueno, este... La población estaba viviendo una situación de postrevolucionaria, donde la educación, pues, estaba tratando de erradicar el analfabetismo y las desigualdades de muchos aspectos, pues, de la sociedad mexicana. Y el museo ahí estaba, contribuyendo con poquito para que pudieran los niños, los jóvenes de las ciudades, pues, conocer un poco más de este patrimonio nacional, ¿no? Llegó un momento en que, en los años 60, cuando se criaron los grandes museos, el Museo Nacional de Antropología, 1964, con Adolfo López Mateos, el Museo Nacional de las Intervenciones, que está en Tepozotlán, el Museo Nacional de las Culturas, que está ahí en la calle de Moneda, donde era el antiguo Museo Nacional Mexicano, y el Museo de Arte, el Museo de Arte Moderno, en Chapultepec, también nació en ese año. El Museo de Historia, el Museo de Historia Natural, el Castillo de Chapultepec, ya en 1940, antes que los museos, estos grandes nacionales, y bueno, también un paréntesis, uno de los directores más importantes que estuvo en el Museo Nacional fue un Nayarita, Luis Castillo Ledón, Luis Castillo Ledón, fue director del Museo Nacional, yo creo, por más de 20 años, cuando estuvo en la calle de Moneda, y fue el impulsor de que se creara el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, 1940-1944. Entonces, nos podemos imaginar hasta esos años de los 60, del siglo XX, cómo, qué importancia podía tener el nacimiento de un, pues casi un templo, el Museo Nacional, hecho por Ramírez Vásquez, y por este, por también por el, por el museólogo, don Mario Vásquez Rubalcaba, pues era llegar a una cima de la museología en México, ¿no? Fuimos ejemplo para muchos países de América Latina, venían a ver el Museo Nacional de Antropología, ¿por qué? Porque ellos se inspiraban en ese gran museo con un edificio exprofeso, para allá, ya no era el viejo edificio que agarraban para guardar las cosas, ¿no? Y un paréntesis aquí, como estoy diciendo, guardar aquellas cosas que eran importantes, y que anteriormente lo habías mencionado, que se eran reliquias, ¿verdad? Pero que desgraciadamente, como tales, como reliquias, tenían un valor, a lo mejor en aquellos momentos no monetario, pero sí, un valor histórico y cultural muy interesante, grandes obras de arte de los siglos pasados de la época de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, tantas cosas que sabemos que las revoluciones, las guerras civiles, las famosas guerras mundiales, todas esas permitieron que hubiera saqueo de todo, esas reliquias, y que muchas se perdieron, ¿verdad? Y muchas reliquias, en el caso de nosotros, con nuestra cultura, pues se dispersaron por todo el mundo. Pues ahí está el Penacho de Moctezuma, en Austria. Por todos lados está. Códices, ídolos, figuritas, todo que está dispersado por todo el mundo, ¿no? Ahorita, en los tiempos actuales, para terminar este primer apartado, podemos decir que hay una tipología de museos. Está, en primer término, el Museo Nacional, considerado así porque abarca aspectos de toda la nación, como el Museo Nacional de Antropología y todas sus tradiciones arqueológicas. Está el Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de las Intervenciones, el Museo Nacional del Virreinato, el Museo Nacional de las Culturas. Son grandes museos, el Museo de Historia Natural, el Museo de Arte Moderno, el Museo, y hay otros museos muy importantes, ¿no? pero también hay museos regionales que abarcaban, se comenzaron a llamar así porque abarcaban varios estados, por ejemplo, el Museo de Occidente en Guadalajara, el Museo Michoacano, eran museos que abarcaban Colima, Jalisco, etc., ¿no? y Nayarit incluso, hasta que no, ya se creó el de Nayarit en 1949 y ya se convirtieron, como diríamos, en museos estatales. Ahora, todos los estados tienen un museo de su estado, arqueológico, histórico, etnográfico, y también han nacido los museos de las ciencias, los museos estos interactivos que les llaman, en el caso de Hidalgo, el Reguilete, el caso de Aguascalientes, el caso de Sinaloa, que es el centro de ciencias de Sinaloa, el nuestro, el de Tepic, el Museo Interactivo, sí, el Museo Interactivo de las Ciencias, ¿verdad? de Conacyt, pero también hay museos locales, que son a nivel municipal, están los museos de sitio, que son de zonas arqueológicas o de monumentos históricos donde nació un personaje, como el caso de Amado Nervo y Juan Escutia, son museos de sitio, ¿verdad? Casas Museo, y una gran cantidad de museos comunitarios regados por todo el país, programa en el que yo me inicié trabajando en el INAH en 1983, y que hoy, después de más de 40 años, tenemos 700, 800, mil museos comunitarios por todo el país, ¿verdad? tú sabes que aquí en Nayarit ya tenemos los ecomuseos, que son primos, hermanos de los museos comunitarios, casi hermanos, podríamos decir, y que estamos trabajando en varios municipios, ¿no? como el Museo del Zapato en León, o tenemos el Museo del Café, el Museo del Café, el Museo del Rebozo, el Museo de la Charrería, de alguna actividad. O sea, los museos ya se diversificaron en una cantidad de tipologías, pero también de vocaciones, vocaciones en el sentido de que mi vocación es la ciencia, la biología, el deporte, museos de cera, hay museos de todo, ahorita, pero también nos faltan, nos faltan muchos tipos de museos, sí, museos del juguete, museos de las tradiciones, museos de la escultura, hay muchos museos en todo el país. El Museo de los Duendes, Museo de las Leyendas, de las Leyendas y Tradiciones, museos costumbristas como el de Álamo Sonora, etcétera, museos etnológicos de pueblos muy característicos de pueblos como museos de los Tarahumaras, de los Eris, de los Pimas, de los Mayos, de los Yaquis, etcétera, ¿no? Maya, los museos Maya. Entonces, este primer apartado que hemos abordado pues es el origen el desarrollo y la situación actual. Pero viene algo más importante para nosotros para este Día Internacional de los Museos que es cuál es la problemática actual que viven los museos a nivel mundial y específicamente en México y en Nayarit. ¿Cuál consideras tú, Carlos, que es la problemática que están sufriendo estos museos? Yo pienso que la principal es el desinterés de la gente de visitarlos. Yo creo que para que un museo viva necesita ser visitado, necesita tener vida, ¿verdad? Si bien sabemos que el museo tradicional que es un edificio con salas y todo, pero necesita que la gente lo visite para que permanezca. Y luego, pues el desinterés de las políticas públicas de darle esos apoyos a esos museos para conservarlos. La parte de nuestra cultura, de nuestra historia, ¿sí? Se ha pasado a dejar a un lado atrás. Ya no las consideran las famosas reliquias como antes, ¿verdad? Ahora viene siendo algo secundario. ¿Verdad? Hay cosas más importantes en la actualidad para este México moderno, este mundo moderno que estamos desarrollando, que nos hemos olvidado mucho de las... de... de... de tener ese contacto con... con nuestro pasado. Y no solo nuestro pasado, sino nuestro presente con esas obras de arte que se están creando cada año. Este... Y algo muy importante que mencionaste, el famoso concepto del Ecomuseo. Sí. ¿Verdad? Porque el Ecomuseo viene a abrirnos las puertas a tener otra visión de lo que son los museos, pero también a que reconozcamos que tenemos alguna riqueza más importante que nuestra riqueza natural y que no valoramos, ¿no? Mira... Como en este sitio que estamos, ¿no? Yo hice en esta pregunta de cuál era la problemática varios apartaditos. uno de ellos... Hay un problema muy fuerte sobre la concepción educativa de los museos. De ahí parte el problema. O sea, yo te revertiría lo que dices, la apatía de la gente por visitar, pero no es nada más un problema de verlo hacia afuera, es un problema de dentro de la institución. ¿Por qué? Porque si a un museo no acude el público es porque está fallando el museo, no está interesando a los alumnos, no está interesando a las personas adultas, a los jóvenes. Entonces, ahí entra todo un aspecto teórico, metodológico de cómo debe funcionar un museo. Porque definitivamente los museos, si tú revisas las estadísticas de visitantes, te vas a dividir en dos grandes. Los niños escolares que los llevan por requisito y los turistas nacionales e internacionales son los que visitan los museos. El resto de la población casi no los visita. Entonces, aquí hay un problema, vamos a decirlo el primero, sobre la concepción de operación y funcionamiento de los museos. Y otro que está muy ligado a eso, yo te diría y acabas de mencionar los ecomuseos, es un problema de la participación social. ¿Cómo tú involucras en un museo de ciencias naturales a los biólogos de la universidad? ¿Cómo involucras en un museo histórico, comunitario, a la gente que vive esa vida cotidiana de lo que se está mostrando en el museo? Si tú tienes un museo de los cinco pueblos, pues tendrían que estar los cinco pueblos participando en la estructura del museo, con un consejo, con un comité, con una manera de asociación de amigos, etcétera, ¿no? Y con la planeación de las actividades al interior y hacia el exterior para que sea visitado por la gente. Yo, por ejemplo, yo te aseguro que el museo regional de aquí, sí, pues se han ido a muchas escuelas, ¿verdad? Como tú mencionas, pero si nos, y algunos turistas que llegan preguntando que dónde está el museo, pero si nos damos a la vuelta a tallar, ¿cuánta gente viene de los municipios del estado que vienen a Tepic a visitarlo? A visitarlo, y yo creo que es mínimo. Muy poca gente, muy poca gente, sí, incluso hay muchos niños y jóvenes de los municipios que no conocen el Museo de Antropología de Nayarit, este, que tenemos ahí en la Avenida México y Zapata, ¿no? Pero ahí viene la parte que tú mencionas, tiene que cambiar el concepto de tener nada más un edificio a ver quién lo visita. Y además debe de cambiar la estructura organizativa, por ejemplo, yo ubico, si hay un director, debe de haber un responsable de los museos, pero a un lado tiene una política educativa y cultural del estado que tiene que obedecer a esa política, pero al otro lado es donde yo pongo la participación y la organización social, o sea, este consejo que no va a ser el que va a gobernar el museo, es el consejo coadyuvante para que el director pueda tener un conocimiento más amplio de lo que la gente quiere, ¿no? Exacto, por ejemplo, tú recuerdas cuando trajeron el esqueleto del mamuto, estaba lleno, había cola para entrar a verlo, era una novedad, pero se anunció con Bobo y Platillos en los medios, en la televisión, en todo lado, y cuando se promovió en los medios, cuando se construyó la muestra de lo que era una tumba de tiro, que es tan importante para David, y que ahí la tiene el museo además, pero cuando la has visto que está en la televisión, o que se anuncia en la radio, o en póster, o en cartel, es que el museo debe de ser un lugar que no debe de perder el interés, y cómo no va a perder el interés, porque las colecciones son las mismas, las que están, siempre las exposiciones temporales son lo que le da vida a un museo, y el museo, como ese caso del esqueleto del mamudo, mastodonte, que nos trajeron, que nos prestaron un tiempo para que estuviera en el museo como una exposición itinerante, pues atrajo mucho la atención, pero estoy casi seguro que si a ese museo regional le llevas la historia de la semana santa, ¿verdad? De Jesús María o de Santa Teresa, y hay una exhibición y una conferencia y todo, llévales los judíos, llévales, lo que se llama la danza, llévales las actividades para que la gente la conozca. Claro, pero también les podrías llevar las herramientas y todas estas cuestiones de la pesca, exacto, cómo pescan los mezcaltecas, cómo pesca la gente de Camichín, de Boca de Camichín, cómo siembran ese ostión que tanto nos ha dado de servicio pues a los nayaritas, pero no lo tenemos en los museos, no tenemos tampoco los procesos productivos del café, los procesos productivos del tabaco, todos serían temas excepcionales para el museo, no solamente del museo de artes populares y culturas, sino también del museo de antropología historia, entonces, aquí, ¿por qué crees que los museos no hacen todas estas actividades? Muchas veces se quejan, es que no tenemos dinero, es que no tenemos el personal especializado, el personal está diseminado por todo el estado, tú vas al ENIFAP, ahí están los especialistas en maíces, ahí están los especialistas en varios cultivos, vas a la universidad y están los de turismo, están los del tecnológico en arquitectura, o sea, ¿qué falta? La pesca, los de pesca. Falta coordinación, convenios de trabajo, acabamos de anunciar nuestro próximo firma de convenio de la red de comuseos con la unidad académica de economía, eso va a ser muy importante, ¿por qué? porque ahí hay muchos especialistas que nos van a ayudar a trabajar en los ecomuseos de todo el estado, pero otra cuestión, yo he sugerido mucho a los directores de los museos, yo una vez hice un encuentro con todos, la directora del museo de arte contemporáneo, Emilia Ortiz, la directora del museo Juan Escutia, el director del museo Amado Nervo, el museo de antropología, el museo de los cinco pueblos, los reuní una vez hicimos un tipo de conversatorio diciendo qué era lo que le dolía al museo que ellos estaban representando y sí, lo dijeron, lo comentaron, pero no hicieron después nada, nada de lo que acordamos, ¿por qué? porque hay una serie de estructuras tradicionales donde al director por lo general no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer, y ahí es donde parte el problema, cuando tú llegas como especialista en aves y tú le comentas al director del museo, oye, quiero dar un taller, una conferencia, el museo que se abre, conoce otros temas, pero mientras tú no llegas y les propones, pues no va a haber nada en ese museo, entonces, sí es muy importante los consejos técnicos que debe haber en cada museo, ese es uno de los principales problemas, no solamente de nuestros museos de Nayarit, de todos los museos a nivel mundial, a nivel mundial yo he visto en otros países de que son tres, cuatro personas los que manejan el museo, y la gente está esperando a casi, casi, a llevarlos obligadamente al museo, pero no participan en su operación, en su concepción, ¿verdad? Así es. Entonces, sí, es una problemática que yo quise mencionar aquí en el aspecto de los objetivos sustantivos que debe tener un museo, investigación, conservación, restauración, difusión, promoción y educación, tienen que tener un museo con objetivos específicos, no nomás es la exhibición, el que, ah, pásale. Y algo muy importante, yo creo que debemos seguir aprovechando la nueva estructura económica, en que todo ese tipo de acciones, de actividades, de sitios, tienen que ser sustentables, tienen que buscarse una sustentabilidad social y económica. Ahora también. ¿Por qué? Porque necesitan vivir, necesitan permanecer, y si no se les busca una manera de serlo sustentable, pues a la larga desaparece, acabándose el presupuesto, acabándose el apoyo tenido de financiamiento, se acaban, y se pierden. Pues acabas de decir algo que yo tenía aquí apuntado dentro de la problemática, el financiamiento a los museos. Tú me preguntas, y tú le vas y le preguntas a cualquier funcionario de gobierno, ¿cuánto es el presupuesto que tiene el museo X? Y te van a decir, no sabemos, porque le vamos dando conforme ellos van ocupando. Entonces no tienen un presupuesto para planear, para decir, todo este año yo voy a hacer este ciclo de conferencias, voy a hacer este catálogo de esta colección, voy a restaurar estas cuatro o cinco piezas que están deterioradas, o sea, no tiene un presupuesto. Entonces, aquí tenemos que pensar que si el Estado es el que tiene el papel rector de los museos, entonces, tiene que tener un presupuesto bien definido, ¿verdad? porque si lo tiene, el secretario de finanzas te puede decir, es que ese museo me cuesta tanto en sueldos, eso es lo único que sabe, cuánto le cuesta en luz, en agua, en algunos materiales de limpieza, pero no tiene un presupuesto para organizar el programa de actividades anual, ¿verdad? Entonces, hacen, 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 ¿cómo se dice? milagros, a veces los directores, porque están haciendo actividades, eso es innegable, pero lo hacen muchas veces con muy pocos recursos y la calidad pues no, deja mucho que desear a veces, ¿no?, de las actividades, entonces, sí es muy importante el financiamiento y otro de los problemas es su contribución que debe tener el museo a la transformación social, claro, o sea, si tú dices, yo me he dedicado toda mi vida para que conozcan los niños de las escuelas, la gente mayor, los pueblos, por ejemplo, el caso de las aves, su respeto y conservación, entonces, se necesitaría integrar eso como un agente transformador de la mente de las personas, ¿no? Correcto, y es precisamente algo de lo que está cambiando y que está presentando como una nueva alternativa el concepto de cómo se en que la gente sea partícipe, por ejemplo, aquí donde estamos, lo que es el parque ecológico Tachí, que significa nuestra casa, salió, nació con un concepto de un parque metropolitano, un parque ecológico, después, con un poco de apoyo con un proyecto, se buscó que se tuviera el nombre de un parque o jardín etnobiológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque parte de nuestra historia y de nuestra culta es la riqueza natural que nos rodea, entonces, aquí nació el concepto de hacerlo un parque, un jardín etnobiológico donde se rescatara toda esa riqueza de plantas, de animales que podemos ver aquí alrededor, ¿verdad? A través de las plantas nativas de nuestro estado, intentar de eliminar las platas y los arbolados que son exóticos, ¿verdad? Sino, volver a establecer para que la gente las conozca, ¿no? Y es el concepto que estamos llevando, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que la gente viene a correr, a agilizarse, pero se reciben grupos de niños donde le estamos enseñando precisamente a conocer las plantas nativas que hay aquí, ¿verdad? ¿Qué abejas, qué mariposas, qué aves se alimentan de ellas, qué tipo de flores dan, qué función tienen para nuestra vida, para la riqueza, para la producción de oxígeno, etcétera, etcétera. Y qué importante que sepamos cuáles son las plantas endémicas o nativas porque eso nos va a demostrar en la historia de cómo otras épocas se usó la mapa, cómo se usó la higuera, diferentes plantas. La hermosa sombra de este guanacastle en el siglo XIX en esta región, ¿por qué eran los muebles tan duraderos en aquellos tiempos? Porque se hacían de estas maderas preciosas. Entonces, bueno, pero sí es importante decir que el museo debe contribuir como agente transformador en el sentido del conocimiento, de la mente de las personas, de la solidaridad, del aspecto que tiene que ver con la democracia y la tolerancia, la diversidad política y cultural. Yo creo que el museo es un agente muy importante para esta transformación porque si el museo sirve nomás para estar reproduciendo un tipo de concepción ideológica como muchas veces por ejemplo tú sabes que después de la revolución pues los museos también sirvieron para apoyar al partido en el poder y el conocimiento de ese tipo, ¿no? Entonces, había una historia que nos contaban de los héroes, ¿verdad? Que muchas veces hoy, a estas alturas, pues ya sabemos que ni Zapata fue Zapata, ni Villa fue el Villa que nos contaron, ni Flores Magón, Evan y Benito Juárez, etcétera. O sea, no estamos hablando en peyorativo de estos grandes caudillos y personajes sino que entendimos o entendemos hoy más a partir de un conocimiento que se fue ampliando, ¿no? Muchas veces los niños todavía no captan la importancia que tuvo Ricardo Flores Magón cuando fue realmente el impulsor de una revolución popular en contraposición a esto otra revolución que fue la que a final de cuentas fue la que triunfó, ¿no? La de Obregón, Calles, este... Entonces, sí es importante pues que el museo sea ese agente y por otro lado algo para mí tú lo sabes muy bien Carlos que sin participación y organización social no hacemos nada nosotros. Tiene que haber esos consejos que te hablan ahora y te dicen no, ya puede venir a darnos un curso, un taller. ¿Por qué? Porque hay un sustento social del Ecomuseo en este caso, ¿no? Y de los museos comunitarios. Entonces, sí es muy importante. Fíjate que no sé el tiempo que nos va a dar todavía Sergio Sarteaguín pero tenemos suficiente 15 minutos pero yo quisiera mencionarte la tercera y última ronda diríamos de este conversatorio. ¿Cuáles serían las principales líneas de acción para el diseño, creación, operación y consolidación de las instituciones que hoy llamamos museo, Ecomuseo, Museo Comunitario, Museo de Sitio, Parques Temáticos, Parques Ecológicos, Jardines Botánicos, todo esto es parte de lo que UNESCO los reconoce como tipos de museos. Y en este momento te voy a leer la definición que se aprobó en Praga, República Checa en septiembre de 2022 donde se reunieron de todo el mundo para tener una nueva definición de la institución museo y dice así un museo es una institución sin ánimo de lucro permanente y al servicio de la sociedad que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial abiertos al público, accesibles e inclusivos. los museos fomentan la diversidad y la sustenabilidad con la participación de las comunidades los museos operan y comunican ética y profesionalmente ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Esa fue la definición donde todos los colegas museólogos y promotores y trabajadores de los museos participamos y se aprobó el 24 de agosto de 2022 en el marco de la 26 Conferencia General del ICOM que es el Consejo Internacional de Museos que se celebró en Praga, República Checa. A mí me dio mucho gusto cuando leí esta definición porque por primera vez se habla de participación comunitaria primera vez después de desde que se creó el ICOM en 1945 pero sabes por qué está ese renglón ese enunciado de la participación de las comunidades porque ya los ecomuseístas participamos en la construcción de la definición ¿verdad? Sí, ya fue más abierto La nueva museología internacional también se constituyó en 1984 en Quebec, Francia en Quebec, Canadá y en Lisboa, Portugal o sea fueron dos reuniones constitutivas del nuevo del movimiento internacional para una nueva museología de donde nosotros formamos parte de los ecomuseos de Nayarit y los museos comunitarios de todo México entonces sí es muy importante que que estas líneas de acción que estamos hablando ¿cuáles deberían de ser las principales? si ellos te preguntaran oye Carlos se va a hacer el museo de la diversidad de la biodiversidad de Nayarit que sería un museo hermosísimo ¿verdad? con estos dos tres tomos que sacaron hace poco ¿verdad? que te dijeran con base en ese estudio vamos a hacer un museo ¿cuáles serían tu principal para imaginarte ese museo? no me gustaría ver la la biodiversidad de nuestro estado en un edificio claro sí me gustaría mejor que ese conocimiento esa esa información que que ya existe poderla llevar a la gente a conocerla ¿no? que es precisamente lo que uno museo territorio museo territorio uno lo que hace aquí es increíble que por ejemplo las grandes colecciones de en el caso de lo que a mí me gusta que son las aves ¿sí? hay muchísimos pero muchísimos que no me alcanzan los dedos para poder contarlos muchísimos museos de historia natural que tienen colecciones de aves de Nayarit pero disecadas disecadas claro algunos tendrán especies que ya se han extinguido como es el carpintero imperial que el último lo lo colectaron o lo vieron aquí en la sierra madre occidental aquí en la sierra del Nayar pero por ejemplo sería muy importante que la gente pudiera conocer toda esa riqueza natural que tiene el estado que pudiera la gente hablamos de las más de 280 aves que vemos aquí pero las más de 556 aves que existen en el estado que la gente supiera que existe que aquí están o por ejemplo la nutria de río la nutria de río que se habla mucho aquí está en el parque que pocas y que también sepamos diferenciar las diferentes regiones naturales es decir estos marismas nacionales esta es una selva este es un bosque un valle y que sepamos que aquí están y que nuestro estado aquí están distribuidos y que hay en cada una de esos nichos ecológicos y que sepamos cómo por qué por qué están presentes y qué debemos hacer para conservarlo porque la responsabilidad no es del gobierno la responsabilidad es de todos para que no se nos acaben nuestras super importantes los ejidatarios los comuneros los arroyos los manantiales es una responsabilidad de todos y muchas veces no se respetan porque no se conocen ¿por qué se mata al jaguar? por un desconocimiento de lo que es la vida del jaguar que bueno que cada vez hay más gente investigando y trabajando y cuidándolo y demostrando que hay jaguar y haciendo planes de acción para conservarlo pero necesitamos hay gente que estoy a preguntar ¿a poco hay jaguar en Nayarit? cuando sabemos que en la mayor parte del estado hay jaguar y así un montón de especies bueno lo que yo te digo lo que iba yo tu respuesta fue correcta en ese aspecto ¿qué harías? dice no me gustaría ver un museo de historia natural o de la biodiversidad dentro de un edificio pero si yo entro aquí al parque ecológico que es un territorio bien delimitado o si vamos allá a la zona de marismas o si vamos a la zona de volcanes San Gangüe y San Juan es necesario una salita introductoria claro ¿verdad? que pudiera llegar ahí la gente antes de hacer el recorrido el senderismo etcétera pudiera documentarse es lo que yo digo una cosa es el ecomuseo que no está peleado con que tenga una sala de introducción una sala de conclusiones una sala de talleres una sala de la gente pueda pues reflexionar y discutir sobre lo que está observando hace falta algo que tú mencionas hace rato hace falta sinergia ¿verdad? trabajar unidos participación la gente de la comunidad que es propietario del recurso porque según nuestra constitución les hemos dado en propiedad o en posesión pero son de ellos son custodios de eso ellos tienen ellos están encargados de poderlo conservar pero necesitamos acciones para que la demás gente conozca en donde viene los ecomuseos donde viene la secretaria de turismo el ayuntamiento que todos trabajamos en sinergia para promover eso hace mucha falta el trabajo interinstitucional claro que podamos sumar y sumar y sumar esfuerzos para crear eso lo veíamos en las áreas naturales protegidas por ejemplo marismas nacionales la más importante de mesoamérica en cuestiones de manglares etc pero nos hace falta un centro de atención de visitantes donde la gente se informe y claro haya guías y mapas de adonde ir donde meterse pero que la secretaria de turismo apoyara para promover y difundir precisamente ese valor la gente no conserva lo que no conoce entonces necesitamos conocerlo como dicen los brasileños que como vas a poder amar si desconoces que es el que no valora no puede amar lo que tiene entonces otra línea de acción yo te la voy a decir aparte de la que acabas de comentar este trabajo coordinado interinstitucional donde la universidad ahora si cumpla con su función de transmitir esos conocimientos de las diferentes unidades académicas y disciplinas científicas yo creo que como debemos pensar en una de acción en la estructura operativa de los museos yo si a mi me dieran la oportunidad de decir usted diga señor como se van a estructurar los museos ningún museo podría trabajar sin consejos ciudadanos un consejo de expertos un consejo honorífico y cuando se pueda ese consejo ser apoyado para hacer sus trabajos de investigación y que tome los acuerdos junto con el director del museo y con los trabajadores especializados como hay en el caso del museo de antropología los arqueólogos los antropólogos los historiadores los restauradores los museógrafos todos ellos conjuntamente con ese consejo estoy casi seguro que se va para arriba ese museo al tener esa presencia social y es probable que va a tener mucho más recursos con la participación de turismo bienestar semarnap etcétera diferentes instancias gubernamentales centros de investigación como son los tecnológicos las universidades tecnológicas la universidad los centros como el UNIFAP todos ellos pueden participar de alguna manera y enriquecer los contenidos y también otra cuestión que yo pongo aquí como línea de acción es la importancia e incidencia en el contexto socioeconómico político y cultural el museo tiene que incidir tiene que incidir porque si no es así pues entonces el museo comienza a ser un apéndice de otras cosas y el museo no es un apéndice es algo que debe de contribuir horizontalmente al desarrollo educativo cultural artístico ambiental lo que tú quieras comentar entonces yo creo que por ahí tienen que ser las líneas de acción de un futuro de siglo XXI donde ya no podamos pensar en ese museo triste a veces con pocos visitantes y que tiene que hacer miles malabares para que entres a visitarlo entonces tiene que tener otra dinámica otra estructura de funcionamiento pero sin olvidar esa concepción filosófica de lo que debe ser una institución museística una institución eminentemente educativa como siempre lo hemos dicho antes que ser pensarla para el turismo tenemos que pensarla para su comunidad donde pertenecen entonces si es muy importante me da mucho gusto Carlos que hayamos compartido esta plática un agradecimiento a nuestro coordinador de la voz de los ecomuseos de Nayarit a nuestro amigo Sergio Sarteaguín maestro muy querido por todos los que nos dedicamos al patrimonio cultural y natural de este estado entonces no sé si haya algo más que quisieras comentar nada más que aprovechemos no solamente por este día de celebración sino que entendamos la importancia que tienen ahora el nuevo concepto de ecomuseos y visitar todos conocerlos ver la naturaleza subir al cerro si uno va por ejemplo la gente se quejó mucho de nuestra área protegida que es estatal que es la sierra de San Juan que se quemó y todo el mundo habla de que un desastre ecológico suban suban y van a ver que la vida está volviendo no está muerto la vida está volviendo que nos toca apoyar conocer compartir ver que se puede apoyar no deja que vaya el gobierno y tratar de que el próximo año no se queme pues es cíclico se quemó porque vienen las lluvias y va a reverdecer claro y porque había mucho material combustible de hojarasca y de rama y todo bueno si no se quema el bosque no se renueva así de fácil ese incendio provocó escarificación de semillas tiene sus pros y sus contras y van a brotar plantas nuevas árboles nuevos y los animalitos y los animalitos se van y vienen y van y vienen si ahorita por ejemplo yo acabo de ir y está lleno de pájaros si verdad a lo mejor se murieron algunos que alcanzó el fuego y se murieron pero las aves regresaron la vida sigue y la mejor manera es que la conozcamos que participemos verdad que las visitemos y que aprendamos de ellas pues este es el momento para Nayarit debe haber conmemorado y celebrado y festejado el día internacional de los museos me da mucho gusto que nuestro estado que nuestra ciudad no nos hayamos pasado por alto este importante día que a nivel mundial se está celebrando lo mismo aquí que en África Asia Europa Australia y América lo estamos recordando porque es un día instituido por una organización mundial como es la ONU a través de la UNESCO y que aquí en Tepic estamos presentes y yo quiero decirle a todos los Nayaritas que seguiremos trabajando hasta donde podamos nos dé la posibilidad nuestra propia edad nuestro propio entusiasmo y yo quisiera invitarlos a todos a todos los Nayaritas para que se acerquen con nosotros con los que ustedes ya conocen con Carlos Villar Rodríguez con Sergio Sarteaguín con Raúl Méndez Lugo y con todos los que estamos trabajando tanto dentro y fuera del gobierno en las áreas culturales y ambientales artísticas ¿por qué? porque una pregunta una duda un comentario te puede llevar a esa comunidad como hemos llegado ¿verdad? y como él dice comunidad entonces esas acciones que realizamos es para sumar gente vengan nos invitamos a que vengan a participar súmense voluntarios el parque ecológico pertenece al municipio pero es de todos los ciudadanos de Tepic y de Nayarit hay muchas actividades que hacen falta a manos este vivero el jardín para colibrís muchas actividades se pueden sumar no solamente para venir a hacer ejercicio o para venir a comer vengan súmense en las actividades aprendan a cultivar plantas aprendan a conocer las aves que hay a conocer los peces que existen y todo esto entonces súmense los invitamos a sumarse muy bien pues muchas gracias estamos a la orden y ojalá que gobierno que la sociedad pueblo y gobierno vamos a llamarlo así nos unamos en este gran trabajo muchas gracias y hasta luego saludos a todos saludos a todos